El arte no puede ser una necesidad El arte tiene que ser una oportunidad Por eso nos encontramos con unas chicas muy especiales Que vienen desde la Corporación Región Por acá saludamos a Liris Álvarez Liris, bienvenida a Cultura TM Muchísimas gracias Sandra En realidad venimos desde la Corporación Artística y Cultural Renovación Estamos ubicados en la Comuna 5 y 6 de la Ciudad de Medellín Ah, yo me equivoqué, dije Región, ¿cierto? Porque también hay una corporación que se llama Región Que es una corporación muy interesante también de acá de nuestra ciudad Renovación Y por acá saludamos a Diana Torres, Diana Bienvenida a Cultura TM Hola, mucho gusto Qué rico estar por acá en este espacio tan cálido Que nos han atendido también Para poder hablar de nuestros procesos y compartir esta tardecita Bueno, iniciemos entonces contándole a la gente Qué es la Corporación Renovación Para que la gente la conozca, vaya y la busque a redes sociales Y sepa entonces qué es lo que hace la Corporación Renovación Claro que sí, mira Desde la Corporación Renovación hemos venido trabajando Hace ya 30 años con procesos formativos Básicamente desde las diferentes artes Teatro, danza, música, artes plásticas, juego lúdico y comparsa Bueno, todas las expresiones artísticas y culturales Y además hemos venido también haciendo un trabajo muy importante De reconstrucción de tejido social Con madres, con población en condición de discapacidad Y acercándonos también desde la parte humana A trabajar con ellos desde sus necesidades Desde cuáles son también esas motivaciones que tienen Desde su cotidianidad Y desde ahí es que pues también hemos podido acercarnos A muchas poblaciones Específicamente desde la Comuna 5, desde la Comuna 6 Varios barrios Y pues ahora en los últimos que ocho años Hacemos parte también De la red de creación escénica De la ciudad de Medellín Bueno, estén un momentico Yo le voy a pedir a Diana Que se haga un poquito así el micrófono Para que nos puedan escuchar bien Eso, bueno Diana Veníamos hablando de la Comuna 5 y Comuna 6 Sí Para que la gente tenga un poquito más de entendimiento De la Comuna 5 y la Comuna 6 Qué comunas son, dónde están ubicadas Qué barrios las componen Bueno, la Comuna 5 la podemos conocer como Castilla Cierto, como esa parte de Castilla Y la Comuna 6 comprende todo lo que tiene que ver Con el 12 de Octubre, la Esperanza Bueno, son, están ubicadas Liris, están ubicadas en esta En la zona norte de la ciudad En la zona 2, eso es como la zona 2 Sí, zona 2 Ya estamos pues ya hacia el norte, norte Ya es como se dice la esquina de Medellín Ya de ahí para allá, ya es bello Entonces estamos pues como en esta parte Incidiendo con arte y cultura en estas dos comunas Bueno, ya que empezamos a hablar del tema de arte y cultura Contémosle un poquito a la gente De qué se trata un festival que ustedes tienen Porque ustedes vienen a contarnos hoy varios temas Vienen a contarnos sobre la corporación Vienen a contarnos que tienen un festival de teatro muy especial Pero también tienen una presentación este fin de semana Entonces empecemos contándole a la gente Cómo se llama este festival De qué se trata A qué sector va a llegar Claro que sí, mira Nuestro festival se llama Me tomo el escenario Y hace parte de esa necesidad De poder proyectar inicialmente Nuestros propios procesos de formación Pero sobre todo también los grupos amateur Que hay precisamente en estas dos comunas de Medellín Que hay muchos Que uno cree que no Pero sí hay mucho arte, mucha cultura en estas comunas Y nace como esa necesidad De estos artistas Que quizás no han ido a la academia A la universidad Pero que llevan procesos importantes De formación, de proyección De pensarse, de investigación Entonces que tengan ese escenario Esto hace parte Está enmarcado dentro de uno de los proyectos De proyección de nuestra escuela Y tener ante comunitaria de arte para la paz Que en este momento Pues está siendo apoyada Por el Ministerio de Cultura Entonces, bueno A ellos muchísimas gracias Porque también permiten Que nuestros procesos tengan permanencia Sin embargo Quería contarte Que independientemente Pues si estamos o no apoyados Por, ya bien sea por el Ministerio Por la Secretaría de Cultura Aquí en Medellín Nuestros procesos Pues no solamente dependen de ellos Sino que también la corporación Tiene un fuerte proceso de autogestión ¿Cierto? Tengan o no Nosotros continuamos con nuestros procesos Que ya son varios Claro que sí Es que es muy importante resaltar De que la Corporación Renovación Como les contábamos al inicio Tiene 30 años en territorio Entonces nuestro compromiso también es Como lo dice Diana, ¿cierto? Con recursos o sin recursos Nuestro compromiso es con la comunidad Y a través del festival Resaltamos también Esa cultura emergente Que a veces no es tan visibilizada Desde los espacios Y digamos desde los festivales Ya instalados en la ciudad Y en la comunidad, ¿cierto? Porque pues de hecho en la zona 2 La comuna 5 y 6 Son espacios de mucho movimiento cultural Hay muchas corporaciones muy bacanas Muy interesantes Donde desarrollan proyectos Y procesos también culturales Muy potentes, muy poderosos en la zona Pero que sin embargo Digamos que no pasan mucho por su filtro A la hora pues como de hacer los festivales Los encuentros Estos grupos y estas digamos Y estas expresiones emergentes en la comuna Entonces nosotros vimos a través de nuestro festival La posibilidad también como de llamar a estos artistas Que no han sido como muy visibles en estos espacios Para que a través de nuestro festival amateur de artes Pues puedan empezar a visibilizarse Resaltar esas potencialidades desde lo artístico Y que sepan que también tienen otros espacios en la comuna Donde pueden tranquilamente y ya con más seguridad Ir y participar Bueno, algo muy especial de este festival Para que terminemos el tema del festival Y podamos abordar el tema De una presentación que ellos tienen muy especial En La Polilla este fin de semana Es que va a llegar entonces A un espacio muy especial Y es Nueva Jerusalén Con otro tipo de teatro Con un tipo de teatro Que no es el teatro en una escenografía Oscura, con luces La caja negra El teatro también desde la calle Sí, así es Este año esperamos estar en esa zona tan especial Que es la Nueva Jerusalén Allí además esperamos hacer un circuito de economía solidaria Con los pobladores de este sector Llevarles también Llegar allá con nuestras prácticas artísticas comunitarias Nosotros dentro de la escuela también tenemos estas prácticas Para poder transmitir desde nuestros jóvenes conocimiento A jóvenes que están instalados allá Y poder ser proyectados también dentro del festival Buscamos llegar a calles, esquinas, espacios no convencionales Pero que son especialmente ricos Para poder construir ciudadanía Y para poder visibilizar estos sectores Que quizás en la ciudad no están tan visibilizados Y no llegan allá Porque además para poder llegar allá Se requieren también tener unos permisos especiales De la misma comunidad Bueno, pero enseguida seguimos hablando del festival Para que nos cuenten en qué fechas va a ser Qué tiene que hacer la gente Si también hay la posibilidad de sumarse Entonces con algún aporte económico Si de pronto lo hay Porque también este fin de semana Ellos tienen una presentación muy especial En el teatro La Polilla Contémosle a la gente de qué se trata esta presentación ¿Qué obra va a estar? ¿Y de qué habla esta obra también? Claro que sí Este fin de semana Viernes y sábado Vamos para la Corporación Artística y Cultural La Polilla en Belén Nos vamos para allá Con nuestra obra Las suplicantes o la fiesta de la muerte Es una obra que resalta muchísimo La mujer La mujer, las luchas desde lo femenino Y digamos que esta obra Esta obra se enfoca principalmente En esos llamados Y en esos reclamos que hace la mujer por la paz Entonces es una obra muy bonita Que tiene una adaptación de las suplicantes De Eurípides y Esquilo Y entonces nuestro director le hizo una adaptación Muy pero muy bonita Que pone en contexto O sea, esa obra llega y la pone a nuestro contexto actual Entonces es un grupo de mujeres Así bien valientes Unas guerreras que van a reclamar A sus gobernantes por la paz Algo muy especial Y de lo que hablábamos ahorita Aliris justamente Nosotros antes del programa Y es la posibilidad Que da el arte para hablar de paz Para hablar de estos temas de guerra también Muchas veces hablar de la guerra es muy difícil De todo lo que nos ha pasado En un país como este Es muy difícil Pero el arte se convierte en un lenguaje En un lenguaje que permite Poner en contexto Muchas de las cosas que pasaron en este país Exactamente Nosotros desde el proceso de creación Desde todas nuestras búsquedas También como corporación Que desarrolla un fuerte trabajo social En el territorio Un fuerte trabajo desde lo comunitario No podíamos hacernos pues Digamos como las de la vista gorda También ante Cierto Ante este Digamos este reclamo Permanente Que tenemos como sociedad Por la paz Entonces llegamos a través del arte A resignificar todas estas Digamos como que toda esta Esta permanencia Toda esta lucha A través de los años Porque estamos Lamentablemente en un país Que ha vivido una guerra muy larga Que nos la ha mostrado De todas las maneras Y sin embargo A pesar de eso Seguimos con el arte Resistiendo Perviviendo Y mostrando pues como que Es posible También Desde Desde lo plástico Lo estético Lo poético Seguir haciendo llamados Para que Vuelquen los ojos Hacia acá Y que vean que Es posible Hacer Como les dijera Pues Hacer este Este llamado Permanente De no olvidar Que nuestro propósito Siempre es vivir en paz Un llamado Inacatarsis También El arte se convierte En esa oportunidad O en esa herramienta Justamente para hacer Resignificar ese dolor Expresar ese dolor Llevarle también A las personas Ese dolor Justamente De todo lo que nos ha pasado Y trascenderlo Y trascenderlo Y digamos que a través De las suplicantes O la fiesta de la muerte Es cierto Es tratar un tema Tan Pues como tan Teso Como es La guerra La muerte Pero también saber Que podemos llegar De otra manera A Mostrarlos A reclamarlos Y es cierto Una fiesta permanente Que hacen estas mujeres En la escena Es una fiesta permanente A propósito de eso Liris Yo creo Y resalto también Desde los trabajos Artísticos que tenemos Que abordamos En la Corporación Renovación Creo que lo más valioso Más allá De tratar estos temas Tan sensibles A nivel social Es el mensaje Que hay por encima De todo Y es el valor De la vida En todas sus manifestaciones Lo que queremos exaltar Cierto Es revestirnos también De ese valor Que tenemos como sociedad Para resistir Para ser resilientes Pero además Para transformar Nuestra propia sociedad Porque ya no basta Solamente con Con mostrar Eso que nos duele Tanto como sociedad Sino Bueno y ahora Como vamos a sanarnos Cierto Y Colombia Es un país Maravilloso Que es Poderoso Porque es capaz De levantarse A pesar De todas las dificultades Que hemos tenido Pues a nivel social Político Bueno y se nos va acabando Un poquito el tiempo Por acá en este programa De Cultura TM Pero rápidamente Digámosle entonces a la gente ¿Cuándo va a estar Esa obra en la polilla? ¿A qué horas? ¿Y dónde puede la gente Ver toda esa información Para no perderse Esa obra? Rápidamente Para que culminemos Acá también También con la información De la Corporación Renovación Claro que sí La invitación Muy especial A que nos acompañen Este 29 y 30 Corporación Cultural La Polilla en Belén 7 y 30 de la noche Las suplicantes O la fiesta de la muerte La boleta Muy económica La pueden también Adquirir por medio De nuestras redes sociales Las redes sociales De La Polilla Por ahora Nosotros Les brindamos la información De nuestras redes sociales Y los números Donde pueden conseguir Las boletas ¿Cierto? Nuestras redes sociales Son Arroba Corporación Renovación En Instagram En Facebook Corporación Renovación Y pueden conseguir Las boletas Al 307 97 74 42 Y de pronto Averiguarse Las redes de La Polilla Porque por ahí También pueden conseguir Las boletas Justamente estaba Mirando para acá La Polilla La Polilla Está en redes Como Corporación Artística La Polilla Allí en Belén Súper cerquita Como una 16 Como una 16 En Belén Súper cerquita Súper central Para que vayan Y no se pierdan eso Pero también Entonces contémosle A la gente Cuándo se va a realizar El festival de teatro Si ya tiene una programación Pero también Contémosle a la gente O repitémosle a la gente Esas redes sociales De La Corporación Renovación Para que puedan ver No solamente Esa obra Sino también Toda la propuesta Que ustedes tienen Desde el arte Y desde la construcción Comunitaria y social Claro que sí Mira El festival Me pido El escenario Se va a realizar En octubre En este momento Estamos Haciendo todos Los preparativos Necesarios Para este festival Porque pretendemos Que muchos Artistas de la ciudad Se sumen Y hagamos una gran Y hagamos una gran movida Cultural en ese espacio Y como te decía Que sea también Que haya un circuito De economía solidaria Para dinamizar mucho Este sector Que tanto lo necesita Y necesita ser visibilizado Más allá De A veces De la carencia Porque a veces Nos visibilizamos Solamente desde la carencia Pero que sea visibilizado Desde un lugar En donde Son potencia De vida Y de creatividad Entonces a finales De octubre Nosotros estaremos Ojalá Nos podamos ver Nuevamente acá Para darles Pues ya como Más cercanas Las fechas Y recordarlos Invitarles La idea es que Tengamos también Un cubrimiento en vivo De este festival Para las personas Que no puedan asistir Directamente Y que tenemos amigos Pues también Fuera del país Puedan acercarse Y seguir el festival Igual vamos a estar Invitando A artistas de la ciudad Para que participen No solamente De las comunas 5 y 6 Sino que es un festival Abierto también Pues para La ciudad Bueno ¿Cuáles son las redes sociales De la corporación Artística de renovación Para que todas las personas Vayan y miren Toda esa propuesta También Que se va a presentar Este fin de semana Pero también Lo que ustedes Vienen haciendo Bueno Tenemos un canal En YouTube Me recuerda Liris El nombre del canal Sí El canal Es Renovarte Renovarte Lo buscan como Corporación Renovación Renovarte Y aparecemos ahí Con todos nuestros videos Ahí pues Nuestras promos Todo lo que hemos hecho Pues que evidencia Nuestros procesos A través de este canal De YouTube En Facebook Nos encuentran Como Corporación Renovación Corporación Punto Renovación Y en Instagram Como Arroba Corporación Renovación La invitación Está entonces abierta Muchas gracias Por acompañarnos Acá en Cultura TM A ustedes Por invitarnos Muchísimas gracias Por brindarnos Este espacio La invitación Está abierta Para que les acompañen Este fin de semana En la Corporación Artística Teatral La Polilla En la Comuna 16 Pero también Para que entren Y vayan a sus redes sociales Y miren toda la propuesta Que tiene la Corporación Renovación Porque es que Es desde los barrios Que también empezamos A construir Nuevas realidades Y el arte Justamente Es una herramienta Para poder Transformar Todas las realidades Sociales De nuestro país Muchas gracias Por acompañarnos Acá en Cultura TM Gracias 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 por ver el video.